bienvenidos a twiz me mi nombre es david benavides y hoy les voy a hablar sobre la luz en esta ocasión con eftor vamos a explorar una sola luz y vamos a ver cómo dependiendo su distancia su tamaño y su direccionalidad vamos a obtener resultados completamente distintos esto es una parte fundamental para posteriormente iluminar tanto escenas de arquitectura como de producto o cualquier ambiente del que se trate así que vamos a ello bien amigos en esta escena tengo tres modelos diferentes bueno es el mismo modelo en tres diferentes posiciones y vamos a explorar el comportamiento de la luz de eftor con base a este a esta escena estos modelos tienen una altura de 60 centímetros aproximadamente y estamos trabajando en sistema métrico y cada unidad es en centímetros esto es importante ya que según la escala de lo que estemos haciendo se va a ver afectada nuestra nuestra luz o los parámetros que tenemos que utilizar para iluminar adecuadamente vamos a crear desde cero nuestra luz nos vamos a luces eftor y creamos una luz en este caso va a ser de 20 por 20 centímetros vamos a ubicarla de este lado y vamos a decirle que tenga un target y este target lo seleccionamos y le vamos a decir en nuestro con nuestro transform toolbox que está aquí en edit transform toolbox que se ubique en el centro de nuestra escena y vamos a darle énfasis a nuestra a nuestro target en los en el rostro de los ojos de nuestro modelo y entonces vamos a ubicar nuestra luz a una altura más o menos así imaginemos que queremos iluminar únicamente o principalmente a nuestro modelo central vamos a abrir nuestro rt y vamos teniendo seleccionada nuestra luz vamos a activar nuestra direccionalidad y vamos a ponerlo en un tamaño o en un ángulo de 10 de 5 y vamos a aumentar nuestro poder a un 500 por ejemplo si quisiéramos aún más cerrado creo que el parámetro más bajo es 1 y vamos a aumentarlo a 5000 por ejemplo y si lo quisiéramos aún más focalizado tendríamos que reducir el tamaño de nuestro de nuestra luz 10 10 y nuestro poder o intensidad tendría que ser mucho más grande quizá 25 mil puede ser un buen punto y aquí lo tenemos es una luz bastante dramática que de hecho podemos acentuar ese dramatismo aún más utilizando en nuestro panel de render estos settings environment nuestro atmósfera por default trae otros parámetros yo estoy utilizando una altura de 200 centímetros y una distancia de 120 centímetros si lo hiciéramos aún más pequeño por ejemplo de 50 centímetros nuestra penumbra sería aún más más gruesa llevan llamémosle así vamos a poner 150 y nuestra altura determina la altura de nuestro área de penumbra en este caso si lo ponemos en 50 o 20 por ejemplo nos damos cuenta que llega hasta esta altura ya de aquí para arriba no hay nada de penumbra o fenómeno atmosférico aquí como niebla si lo aumentamos a 30 llegaría más arriba claramente aquí se ve dónde está pero nuestro modelo mide 60 y queremos que quepa en la cámara aún más así que vamos a darle 150 por ejemplo para que quede sobrado dentro del cuadro podemos cambiar el scattering por otro color para esto tienen que ser parámetros muy sutiles porque entre más intenso sea el color es muy dramático el resultado y esto ya es cuestión de gusto personal o de intención que se busque entonces a pesar de que nuestra luz es blanca completamente según nuestro scattering en el panel de atmosphere nos va a dar el tono un tono distinto vamos a dejar que limpie un poco este tipo de opciones de opciones de atmosphere son muy costosos en cuanto a tiempos de render pero en ocasiones es necesario o vale la pena ese tiempo bien con esta misma luz simplemente abriendo nuestra direccionalidad vamos a tener un resultado muy distinto vamos a abrirlo a 60 por ejemplo y vamos a desactivar ya nuestro atmosphere y vamos a bajar nuestra intensidad a 50 por ejemplo con esto hemos perdido nuestro punto de interés principal que se veía en la otra iluminación pero hemos ganado más iluminación en el resto de todo y tenemos en este caso sombras muy duras o medianas en estos modelos vamos a aumentar más ok si quisiéramos que estas sombras fueran más duras aún tendremos que reducir nuestro tamaño de nuestra forma de nuestra luz vamos a ubicarlo aquí para tener una idea de qué está sucediendo por ejemplo en 2 2 x 2 centímetros y vamos a aumentar a 2.500 nuestra 3.500 nuestra luz y tenemos aquí sombras aún mucho más marcadas si las quisiéramos hacer difusas haríamos lo contrario tendríamos que aumentar el tamaño de nuestra luz por ejemplo 50 por 50 y reducir nuestra intensidad a 20 por ejemplo esto nos da sombras mucho más suaves y nos permite iluminar mayormente a todos nuestros modelos de forma uniforme ahora el papel que juega aquí también importante es nuestra distancia entre nuestro objeto y nuestra luz a mayor distancia tendremos una iluminación más general conforme nos alejemos también vamos a ir aumentando la dureza de nuestras sombras y por lo mismo de que está a mayor distancia nuestra luz también va a perder fuerza conforme se aumente la distancia entre un punto a otro entonces tendríamos que aumentar nuestro poder para compensar esto hemos hecho tres diferentes tipos de iluminación con una sola luz en la misma posición simplemente cambiando su tamaño y su direccionalidad vamos a regresar esta luz bueno hasta ahorita con estos pequeños parámetros hemos visto con la misma tipo de luz diferentes intenciones solamente modificando su tamaño y su distancia aquí los podemos verlos los cuatro que hemos realizado hasta ahorita ok ahora vamos a ver qué pasa cuando interactúa con más objetos que podemos utilizar como aliados para generar una intención vamos a desactivar el atmosphere y vamos a crear un plano o un muro detrás de ellos con una simple box vamos a escalarlo un poco realmente es demasiado grande no importa va a estar detrás y vamos a pegarla lo más posible sin invadir el modelo y vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo y vamos a hacerla de un tamaño de 20 por 20 una direccionalidad de 60 y una intensidad de 200 por ejemplo o 120 y aquí por su tamaño podemos ver que tenemos sombras bastante suaves sobre todo proyectadas a nuestro muro de fondo que si las queremos hacer duras tendríamos que reducir el tamaño o en su caso alejar nuestra luz lo suficiente y aumentar nuestro poder vamos a ponerle 5000 para iluminar todo y tener estas sombras mucho mejor definidas tenemos todo iluminado y unas sombras más o menos duras si las quisiéramos aún más más duras tendríamos que reducir nuestro tamaño y aumentar nuestro poder por ejemplo hagámoslo de 5 por 5 y en lugar de 5000 van a ser 25.000 o 45.000 son aún más duras nuestras sombras ok otro objeto con el que podemos apoyarnos es vamos a duplicar nuestro muro con shift seleccionándolo y vamos a rotarlo 90 grados y vamos a ubicarlo a la izquierda y a este objeto vamos a darle un color en este caso ya tengo un material aquí con un color no tiene ni reflexión ni nada simplemente es uno con color y estamos viendo el rebote de luz bañado nuestros modelos en el color de nuestro objeto podemos cambiarlo vamos a hacer un tono más cálido y vamos a bajarle nuestra saturación para hacerlo un poquito más útil de esta manera funge como luz de relleno de este lado y nos funciona bastante bien si lo quisiéramos aún más suave vamos a sacar una copia de esto tendremos que tener nuestra luz mucho más grande vamos a ponerlo de 100 por 100 nuestra intensidad ya no hace falta que sea tan grande un 100 150 y nos va a dar estas sombras suaves aún tenemos el rebote de luz y color que nos funciona bastante bien vamos a hacer otro ejercicio con estos mismos objetos vamos a quitar nuestro nuestra pared de fondo nuestro rebote de este lado vamos a pasarlo hacia el otro lado y vamos a enviar nuestra luz hacia atrás voy a cambiar a forma de movimiento en view no local y vamos a ponerlo de este lado vamos a quitar de altura y esta pared nos va a servir de rebote vamos a evitar que salga cuadro pero queremos que este sea nuestra luz principal vamos a ver que tenemos aquí también bastante interesante como nos manda estos brillos de este lado y tenemos gracias a la pared que tenemos de este lado que tenemos de este lado nuestra luz cálida frontal sin necesidad de agregar como tal una luz si nosotros hiciéramos más pequeño nuestro objeto este pues también vamos a reducir la cantidad de luz rebotada y si nosotros hiciéramos más pequeña nuestra luz con la finalidad de buscar sombras más definidas 25 por 25 y aumentamos la intensidad a 1500 por ejemplo para no hacer el vídeo más largo por aquí vamos a terminar para mí es muy importante que conozcan estos parámetros básicos de iluminación primero vimos los parámetros de cómo iluminar una escena general para trabajar con nuestras texturas y en esta ocasión estamos viendo el comportamiento de la luz y sus atributos dentro de efton esto para poder pasar a iluminar escenas de interiorismo o de producto según necesitemos que va a ser de los próximos vídeos que voy a estar desarrollando teniendo ya como base esto va a ser mucho más sencillo tratar de hacer nuestro setup de luces con una intención o un propósito definido con base de nuestro producto y el mood que queremos imprimirle si les ha gustado el vídeo por favor suscríbanse al canal compártanlo denle like si tienen alguna duda o algún comentario por favor déjenlo en la caja de comentarios por mi parte ha sido todo esto fue twist me mi nombre es david de navides y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!